¿Qué debemos hacer si sospechamos que algún familiar o alguna persona cercana padece este tipo de trastornos? Yo creo que un punto muy importante es primero tener en la mente que la depresión existe y que la depresión es una enfermedad, que no se va a curar con remedios caseros, con consejos, la verdad tampoco con medicinas alternativas, con limpias, etc. Ni apapachos, que es lo que normalmente queremos hacer. Ni apapachos, no basta el apapacho, no basta el cariño que se da por entendido que puede estar ahí. Es una enfermedad, es una enfermedad grave, que puede llevar a la muerte por distintos mecanismos, puede llevar a la muerte por suicidio, puede llevar a la muerte por complicar otras enfermedades o facilitar la aparición de la enfermedad. Entonces, si tenemos esto en la mente, vamos a estar pensando que mi familiar, al que noto triste, que ya no disfruta de la vida, puede tener una depresión. Entonces, es indispensable buscar ayuda y la ayuda tiene que ser profesional para definir que verdaderamente se trate de una depresión y que la ayuda sea lo más pronto posible. Conforme avanza el tiempo, la depresión puede dañar el cerebro, puede dañar las neuronas. Está demostrado que ciertas áreas del sistema nervioso en etapa depresiva se reducen y cuando se recuperan, vuelven a su tamaño normal. Así que ya no hay duda de la evidencia de que causa daño a nivel cerebral. Caray, acompáñenos doctor, usted amigo televidente, a ver este testimonial para continuar hablando sobre el tema de trastornos afectivos. Mi hija ahorita está con mi hijo aquí. Tuvo que dejar de estudiar. Estaba estudiando la tercera de secundaria. No la terminó. Y se puso a trabajar. Y ella pagaba la renta del departamento donde estábamos. Pero se cansó mucho. Tiene 15 años. Trabajaron 11 horas, se cansó mucho y decidió mejor salirse. Y apenas está buscando trabajo para otra vez. Y mientras yo tengo que absorber todos los gastos. Yo me siento muy mal ahorita porque no tengo, no pude estudiar. No pude estudiar. Quisiera haber tenido un trabajo digno. Porque estoy trabajando en casa. A mí me da vergüenza. Pero es un trabajo digno, decente. Lo que más quisiera haber tenido un trabajo de categoría, el cuerpo y de estudiar. Además de niña fui violada. Tengo muchos traumas en mi cabeza. Y no por una persona, por muchas personas, como cinco personas. Y apenas cuando estaba en terapia intensiva, se lo conté. Así que, mi vida, nunca que yo diga una etapa feliz. Que yo diga, aquí en esta etapa fui feliz. Me siento muy contenta, ¿no? Y como éramos siete hermanos, yo fui la mayor. Tuve que sacarlos adelante. O sea, cuidarlos mientras mi mamá trabajaba. Pues la esperanza se muere al último. No, pero para mí, creo que no hay esperanza. Porque la veo muy difícil. No, solamente un milagro puede sacarme adelante. Continuando con el tema, la verdad es que hemos hablado ya de las consecuencias físicas o biológicas. Pero, ¿qué sucede con la calidad de vida, con el entorno de alguien que tiene un padecimiento de esta naturaleza? La depresión es una enfermedad que representa una carga enorme. De tal suerte que afecta la calidad de vida del que la sufre y la calidad de vida de los que les rodean. Obviamente, los familiares. Está perfectamente demostrado que ocupa uno de los primeros lugares entre todas las enfermedades de mala calidad de vida diaria, cotidiana. La depresión puede causar rupturas matrimoniales. Un buen número de mujeres, ya dijimos que son las más vulnerables, son abandonadas por su pareja en periodo depresivo. Un gran número de hijos viven un ambiente deprimente que los va, a su vez, haciendo vulnerables en el futuro para la depresión. Por lo tanto, vamos luego a comentar la importancia de la atención de la depresión de los padres para prevenir o reducir la posibilidad de que los hijos también desarrollen episodios depresivos. Vamos, hablábamos en términos generales de la prevención, de las consecuencias. Si notamos estos síntomas, estos detalles, lo que debemos de hacer, ya nos desea usted, es acudir a la ayuda profesional. Pero, ¿qué puede hacer la familia para mejorar ese entorno cuando se convive con un paciente con estas características? Bueno, nuevamente, el centro de la solución es la solución del problema. Es la atención del deprimido. Podemos, desde luego, apoyar a los más vulnerables, en este caso, repito, que son los niños. El apoyo afectivo de los otros miembros de la familia es valioso, pero la única solución es la solución de la depresión de quien lo padece. Entonces, nuevamente, detectarlo oportunamente y buscar atención profesional. Bien, vamos a este espacio comercial, doctor, y continuamos aquí en TV Médica. Gracias.